Hola mi gente, buenas tardes, feliz año 2023, soy Brian Estrella y aquí les va algo, pues a ver que hace, a ver si mueve tierras o que, pero saludos mi gente, Junior H y Edwin Muñoz es rico mi gente, ánimo, para todos los que no tienen ánimo, vamos a echar a los locos enamorados y subele o apágalo mi gente, yo le subo, es nomás, una chef para hacer, quisiera sacarte de mi mente, porque eso de no tenerte, no me está haciendo muy bien quisiera sacar de mi memoria, esa cara tan hermosa, hermosas son de papel si vieras que es tu exceso por dentro, que es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer que vengas bien entregado en la vida, te lo ofrezco sin medidas, mi hermosísima mujer y te voy a besar, a visitar las estrellas, y hacerte tocar con un beso suavellas te voy a abandonar sinceramente de tu mano, hacerte llorar con un morderte en los labios lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado luego voy a soñar con nuestro castillo dorado, y todas esas cosas que usan los enamorados me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy un loco enamorado lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado no más, para toda la gente ahí, todo lo que me dieron ánimo, muchas gracias, se los agradezco mira, solitario, pero Santeleno cada día más bueno, eh, todo bien mi gente es nomás, arriba la familia, eh, tu diosito te voy a llevar a visitar las estrellas, y hacerte tocar con un beso una de ellas te voy a rendir sinceramente de tu mano, lo siento mi niña, soy un loco enamorado lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado qué le vamos a hacer pues, déjate querer voy a soñar con nuestro castillo dorado, y todas esas cosas que usan los enamorados los voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos, lo siento mi niña, soy un loco enamorado lo siento si es muy fuerte la intención, soy un loco enamorado saludo mi gente, Junior Ayshe, mi compa Edwin Muñoz, se la rifa mis compas, saludos gracias 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 gracias